Luego de la entonación del himno nacional, nuestra compañera Carolina Martínez nos presenta un resumen policial de la capital de la república en las últimas horas. Una noche lluviosa en la capital de la república dejó estragos en Comayagüela, así lo reportó el benemérito Cuerpo de Bomberos. Se atendió lo que es una caída de un árbol, el cual dañó alguna vivienda, cayó encima de los techos, el cual se realizó el corte de lo mismo, quedando pendiente. Debido a la lluvia no se pudo seguir con los trabajos del derramamiento de lo mismo, debemos recordar que cuando llueve la capital es vulnerable a la lluvia debido a la cantidad de basura que las personas tiran y se van a aglomerar en lo que es los tragantes y eso causa algún tipo de inundación en algunos lugares. El Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense reportó el ingreso de dos cuerpos, identificados como José Alberto Vigil Anariva, que venía de la colonia La Kennedy y fue entregado a sus familiares. Mientras el otro era Erling Natán Alfaro Chávez, de Marcar a la Paz, pendiente de autopsia y ambos cuerpos ingresaron alrededor de las seis de la tarde. Este es un informe para 11 Noticias.